El candidato a la presidencia de la Confederación de Cámaras Industriales, Rodrigo Alpizar Vallejo, se manifestó por posicionar una confederación muy responsable con una visión integral. Yo creo que el principal reto es poder, primero que nada, construir un mensaje que permita reposicionar a la Confederación de Cámaras Industriales como una confederación, primero que nada, muy responsable, con una visión integral, una confederación que también pueda tener propuestas nuevamente muy bien revisadas, muy bien consensuadas por todas las 64 Cámaras, las 45 asociaciones y que los candidatos nos puedan identificar como lo que somos, la cúpula industrial, la que es capaz de fijar los puntos más importantes y además que los comprometa a que parte de sus agendas vayan, incorporen los señalamientos o las recomendaciones que hace con Camín en lo que se refiere a política industrial. Explicó que la industria mexicana construyó las bases y la cimentación del crecimiento económico de México. Bueno, yo creo que lo más importante es que podamos establecer que la industria ha sido básicamente la que ha construido las bases y la cimentación del crecimiento económico de este país. La industria que genera el 33% del PIB, el 25% de los empleos formales y además que es la que tiene los empleos mejor remunerados. No sé si esto lo conocían, pero la industria es la que puede generar los empleos con la mejor distribución de riqueza, los de más larga duración, los de mejor capacitación, los de mejor especialización y los empleos que permitan también tener una escala para el crecimiento. En entrevista para Notimex, el candidato afirmó que para poder exigir una democracia, primero hay que demostrarla y con esto poder construir una confederación fuerte y útil. Será el triunfo de la democracia, será el triunfo de la industria y que a partir de aquí me parece que todos habremos de sentirnos no solo satisfechos, sino muy orgullosos de haber participado en este proceso. Con información de Arturo Moreno e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.